Hermanos de habla hispana, así es, yo voy a defender a capa y espada al hijo de AMLO por lo cual me pagaron una millonada, uff, millones el único problema es que yo ni sabía, no estaba ni enterado ni siquiera sabía que AMLO tenía hijos adultos había visto la foto de este niño pero no los demás y tampoco sabía que vivían en Estados Unidos pero si los medios de comunicación dicen que yo haré algo aunque yo no esté enterado es porque debe ser cierto, ¿verdad? porque no creo que inventen cosas solo para traer visitas pero detrás de esto hay un problema mucho, mucho más serio se los explico desde el principio bien rápido todo comenzó cuando yo abrí un canal educativo de YouTube en el que les explico mi vida en Canadá y los invito a venir por tanto tengo que decirles los salarios, impuestos y costo de vida en Canadá por tanto cuando me compré una casa promedio en Canadá les dije cuánto me costó y después los medios de comunicación de habla hispana usaron mi imagen sin mi autorización para crear una noticia falsa esta, todos la vieron así que como consecuencia natural hice un video aclarando no, mi casa no es una mansión, es promedio aquí en Canadá y ahora agarraron esa explicación para inventar otro chisme aún peor que estoy defendiendo al hijo del presidente así de jodida está la situación con los medios de habla hispanos si creo un video que valga la pena ver inventan un chisme sobre él y si lo aclaro, inventan otro chisme sobre esa aclaración y estos fueron medios de izquierda y derecha por igual, los dos juntitos como que son hermanitos logré unir a la izquierda y derecha miren, durante siglos el peor cáncer de América Latina fue su gobierno corrupto ahora ya se le unieron las noticias falsas para poder ser un país desarrollado necesitamos que nuestros medios de comunicación tengan ética y sean honestos pero nos están dando lo opuesto señores que publicaron esta tontería no pueden inventar una historia ficticia sobre alguien solo porque encaja con su opinión política de todos los medios que publicaron esta mentira escogí este porque es el que tiene menos relevancia si lo buscan en Facebook su algoritmo está tan bajo que ni siquiera la van a encontrar y así no estoy premiando con publicidad gratis a ninguna página por inventar mentiras youtuber mexicano prepara el camino para defender al hijo de Andrés Manuel en serio yo no sabía a petición de varios de los miembros de esta comunidad investigamos al youtuber de Canadá cuando dicen investigar se refieren a que revisaron todos mis estados de cuenta hicieron una lista completa de todas las empresas que han depositado a mi banco y las investigaron para ver si alguna tiene sede o vínculos con la familia presidencial después revisaron todas las transacciones de las compañías de las que yo soy dueño y verificaron a cuantos empleados les he pagado e investigaron a cada una de las personas en esa lista también verificaron las declaraciones de impuestos de todas mis compañías en los últimos 5 años no, no es cierto no hicieron esto es broma si hubiesen hecho esto si hubiese sido una investigación no se sentaron a ver 3 minutos de alguno de mis videos eso es su investigación investigamos al youtuber de canadá momentito antes de continuar refiéranse por mi título correcto albañil por favor para ustedes a finales del 2021 empezó una serie de artículos hablando sobre casas lujosas no mentira ficticio lo puedes ver en mi canal hice un video mostrando mi casa nueva promedia en canadá y otro video desmintiendo la tontería que ustedes mismos dijeron los usuarios nos enviaron un video donde excusaba al hijo de andrés manuel por tener una casa en una lujosa residencia tal video no existe nunca nunca lo grabé por más que busqué no encontré nada parecido es un invento un intento flojo para justificar lo que ellos mismos inventaron le están echando la culpa a sus supuestos usuarios miren le ofrezco 10 mil dólares en efectivo al que conozca a uno de estos supuestos usuarios o a quien me envié ese tal video donde excuso al hijo del presidente no existe no tengo que gastar sin embargo el último video nos hizo pensar que había una campaña de propaganda política para defender los últimos errores de la cuarta transformación en serio yo les comparto mi vida en Canadá y les he abierto las puertas de mi hogar con claridad y transparencia para que ustedes decidan si este es un país al que quieren inmigrar así como yo lo hice no está apegado a ningún partido campaña o acontecimiento político de esos yo ni me entero mi vida no está vinculada a lo que pasa en un país en el que ya no vivo señores de los medios de comunicación su afiliación u opinión política no me interesa dejen de inventar idioteces cada que suba un video los entiendo todos queremos visitas queremos que nuestras redes sean populares que haya tráfico a nuestras páginas la forma en la que yo consigo eso es informando con ética y honestidad y responsabilidad dando información relevante sobre inmigración a Canadá y la forma en la que ustedes lo hacen es inventando historias ficticias miren les hago una predicción de lo que los medios van a decir sobre mí por mis siguientes videos este de aquí buscando trabajo en Toronto sin inglés está defendiendo o criticando a AMLO porque no habla inglés una de las dos trabajando de taquero en Canadá está defendiendo a AMLO porque AMLO come tacos no está criticando a AMLO porque AMLO come tacos sí y le están pagando lo sabía voy a publicarlo convierto gravedad en electricidad sí le está pagando alguien del equipo de AMLO porque la gravedad es de la tierra y hay cosas que están muy graves y el PRI también está grave le está pagando el PRI esta es la lógica de los medios de comunicación hispanos izquierda y derecha por igual miren a mí no me gusta hablar sobre temas que desconozco solo les hago videos sobre temas que sí sé y los he estudiado ampliamente por eso es que me enfoco en migración en los últimos años he pasado casi todo mi tiempo libre estudiando la ley migratoria canadiense y eso quita todo mi tiempo ya no tengo oportunidad de investigar o educarme sobre ningún otro tema por eso no he hablado de política en México ya que tocaron el tema ya que dicen que voy a defender a fulano de tal les concedo su sueño ahí les va les doy mi opinión sobre la residencia del hijo del presidente de México ahora sí que como una de esas fotos que dicen etiqueta a tu youtuber favorito a ver si te contesta esta fue invéntale un chisme a tu youtuber favorito a ver si te dejan ridículo opinión número uno sobre este asunto publiquen lo que quieran los que pierden credibilidad son ustedes el que queda bien soy yo me tardé menos de 20 minutos en hacer esta respuesta un video muy fácil de hacer una mentira ridícula muy fácil de desmentir y hasta si quiero la puedo monetizar en youtube y en facebook o sea me estarían pagando para hacerlos quedar en ridículo a ustedes en serio chicos de estos medios yo en buena onda me estoy preocupando por sus plataformas si publican tonterías tan fáciles de desmentir los que quedan mal son ustedes opinión sobre el hijo del presidente número 2 critiquen o defiendan a quien quieran por favor es nuestro derecho constitucional es nuestro derecho a la libre expresión pero usen la verdad que esa sea su herramienta principal la verdad no su imaginación la libertad de prensa es algo muy preciado utilicenla con dignidad informen con datos no con ficción opinión número 3 yo soy de la opinión que a la familia no se toca si quiero criticar a alguien lo critico a él por sus acciones la familia es sagrada se deja en paz si claro el presidente de México yo recuerdo que predica mucho sobre la austeridad pero ahora su hijo trabaja él en el gobierno de su papá recibe él un ingreso con el impuesto de los mexicanos yo ni sé todos tenemos derecho a buscar riqueza material sin importar cuál sea el trabajo de nuestro padre si quieren criticar al presidente excelente bien por ustedes me quito el sombrero pero a la familia se le deja en paz opinión número 4 si esta casa te parece una mansión quiere decir dos cosas muy tristes pero innegables tu casa está marginada y tu vecindario está marginado algo muy triste en un país tan rico como México nuestra meta como mexicanos latinoamericanos es llegar al punto en que nuestra calidad de vida está a la par de Canadá y Estados Unidos tenemos más recursos que ellos si aquí esta casa es 100% normal debería ser 100% normal en América Latina ya se sabe en la palabra tan fea se escucha muy mal somos un país de tercer mundo y no hemos podido salir de ese tercer mundismo tan vergonzoso y tan triste para poder salir de él necesitamos una combinación de muchas cosas una de ellas es una prensa honesta con competencia con inteligencia con ética miren yo no conozco a este señor pero si yo también tuviera drones y espías afuera de mi casa yo también me iría del país si en Estados Unidos que es un país con el rigor de la ley lo están acosando así imagínense que no le harían si viviera en México yo no sé su trabajo no sé a qué se dedique no sé cuáles son sus fuentes de ingreso no me voy a parar aquí a defender o a criticar a alguien a quien no conozco solo me estoy defendiendo a mí mi reputación mi imagen de estos pequeños tontuelos para aclarar lo que publicaron no el hijo de AMLO no me contrató para defenderlo no el gobierno de México no me paga por defender a su familia no no compré mi casa con el único propósito de defender al hijo de AMLO a quien no sabía que existía yo les hago videos del tema que yo quiera nadie me paga y si van a publicar que alguien me paga por favor incluyan pruebas para que así no queden tanto en ridículo y todavía ponen un vínculo hacia mi página donde tengo a mi familia y a mis hijos como si no supieran de todas esas personas inocentes a las que han agredido por noticias falsas yo sé quienes escribieron todas estas notas revisé sus perfiles y también tienen familia y podría publicarles a ustedes fotos de su familia como ellos lo hacen conmigo poniéndolos en el mismo riesgo en el que ellos ponen a la mía así si a ellos no les interesa mi integridad y la de mi familia a mí tampoco pero lo que les acabo de decir con la familia uno no se debe meter y yo respeto mi propia convicción yo si tengo ética yo si uso mi plataforma con responsabilidad y ya para terminar por favor medios de comunicación entiendan no sean burritos no puedes traducir el costo de una casa de un país a otro no encajan no son compatibles el valor de la casa está basado en los impuestos de propiedad los cuales están basados en la calidad de los servicios y la densidad demográfica la economía del país la solidez de la moneda miren yo no soy economista pero les voy a explicar cómo se saca el equivalente del costo de una casa a ver si les da vergüenza que un albañil con primaria trunca tenga que explicarles se toma el valor total de la casa que deseas convertir usaré la mía como ejemplo cuesta 740 mil dólares canadienses son 580 mil estadounidenses ahora en lugar de convertir esta cantidad a la moneda de tu país como los tontitos de los medios vas a dividirlo entre el ingreso promedio por año en el área donde está la casa en Alberta este es de 62 mil dólares anuales es decir mi casa vale el equivalente a 9 años de ingreso en el área ahora según datos de la Inegi el mexicano promedio gana 7500 pesos mexicanos al mes 90 mil pesos anuales multiplicados por 9 años de ingreso nos da 810 mil pesos este es el costo equivalente de mi casa ajustado a la economía del área no 12 millones de pesos como publican estos tarados bajo esa misma conversión con el ingreso promedio en el área de Houston la casa del hijo del presidente vale 372 mil dólares o 6 años de ingreso son un total de 540 mil pesos mexicanos la próxima vez que veas una casa a la venta en México por 540 mil pesos a esa equivale la casa del hijo de AMLO nuevamente no estoy defendiendo a nadie a mí me vale un pepino la política y tu opinión político les estoy dando un dato matemático si los datos te ofenden este no es un canal para ti mejor ve mis shorts mira estos videos cortos si son de pura babosada sin datos educativos y si estos te ofenden bueno entonces la internet ya no es el lugar para ti miren veamos este ejemplo las peores casas en el mundo están en un país llamado Burundi este también es el país más pobre del mundo esta casa promedio en ese país cuesta 40 dólares ahora imaginen que alguien de Burundi emigra a México y se muda de esta casa promedio en Burundi a esta casa promedio en México un peso mexicano equivale a 100 francos de Burundi por lo que si traduces usando solamente el valor de las monedas el valor de esta casa en México está en decenas de millones para los que están en Burundi por lo que los medios de Burundi podrían publicar que esta persona vive en una lujosa mansión para mega millonarios en México a poco no se vería ridículo así de ridículo se ven ustedes los medios que están publicando esto así que le recomendamos que nos siga y vea nuestra última publicación no gracias no sigo a medios de noticias falsas estoy de acuerdo con esta página en una cosa creemos que sus opiniones son por falta de conocimiento claro, el conocimiento les falta a ustedes que nunca han salido de su vecindario marginado tristemente los invito a ir a un país desarrollado caminar por las calles y ver que esto no es ninguna mansión son promedio si no pueden salir del país no tienen pasaporte vayan al Google Maps Google Earth se van a Street View y pueden tomar una caminata virtual por las calles de cualquier país desarrollado al azar escojan uno se van a curar de la ignorancia que tienen de nada muchas gracias por escuchar mi aclaración que el valor esté contigo nos vemos a la próxima y